hey hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy angelo y bueno el día de hoy voy a estar hablando con todos ustedes acerca de un tema que ustedes saben que para mí no es nada nuevo pero al mismo tiempo lo es en qué sentido pues hoy vamos a estar hablando de ventas y es algo que yo no suelo comentar en el canal porque me parece siempre me ha parecido que no tiene mucha importancia en el gran esquema de las cosas en el sentido de que para el contenido del canal pues no es relevante no sin embargo el día de hoy quiero hacer una excepción a esa regla y vamos a estar hablando acerca de una noticia de la cual muy poca gente se ha hecho eco y como ustedes saben este es un canal que si bien trato de jugar a todos los sistemas no es para nadie un secreto que desde hace unos años para acá pues yo he terminado y defiendo a capa y espada lo que es la plataforma de pc como la mejor plataforma de videojuego le guste a quien le guste y ojo que eso no significa que a ti no te pueda gustar jugar en nintendo switch no te pueda jugar jugar en consola o en xbox no en playstation o xbox porque tú dices bueno es que yo no quiero aprender la consola yo no quiero lidiar con driver yo no quiero hacer esto y no quiero hacer lo otro y todas esas son decisiones válidas sin embargo eso no cambia el hecho de que pc es la única plataforma que realmente está creciendo si bien switch es una de las plataformas que más ha vendido también es cierto que tiene una propuesta completamente diferente a todas las demás hasta cierto punto porque ya estamos viendo poco a poco cómo se van metiendo otros sistemas muy parecidos lo que pasa es que por ejemplo cuando hablamos de steam de rogala etcétera además del precio de entrada que es muchísimo más alto también tenemos que ver que no es un sistema tan amigable a la hora de usarlo la steam deck puede ser lo más pero es que el pc no se reduce únicamente a steam aunque sea la plataforma más grande y pues todo esto todavía trae más complicaciones que cuando juegas en windows y cuando juegan en windows en las plataformas como la roga la y pues no es la interfaz tan amistosa como lo podría hacer en una a para un aparato portátil como nintendo switch sin embargo esto está cambiando pero antes de decirte cuál es el tema al que vamos a hablar exactamente y por qué quiero traer esto tengo que recordarte que el 80 por ciento de los que ven este vídeo no están suscritos al canal así que si te gusta este contenido si te consideras una persona que le gusta los videojuegos pero sobre todo el pc y que crees que va a ser la plataforma del futuro te invito a que te suscribas en este canal porque estoy un poco cansado de todas las falacias y mentiras que se dicen de el pc como plataforma de videojuegos bien habiendo dicho eso y seguro que ya te has suscrito una de las cosas que se vive siempre se está mintiendo muchísimo con todo el tema del pc mucho y es algo que la verdad me cansa un poco por ejemplo por un lado tenemos que se vino es que el solo el 5 por el 5% o la gpu más digamos popular de steam es una 3060 y entonces en base a eso sacan como que el 95% de los jugadores de pc entonces tienen algo peor que una playstation 5 cuando eso no es cierto o sea que esa sea la más popular no significa que la gente tenga un pc menos potente porque si tienes una 3070 tienes una 2080 una 2070 etcétera etcétera no pues tener una 2080 ti una 3090 una 3060 ti puedes tener una 3080 puedes tener una 4070 o sea la variedad de gpu que hay en el pc lo único que está diciendo es que la 3060 es la más popular no que todo el mundo tenga algo menor a una 3060 y utiliza mucho este discurso para eso no luego se dijo lo de la playstation 5 pro que el 90 por ciento tiene una un pc peor que una playstation 5 pro y esos son los números que querían dar pero luego no te hablan por ejemplo que si en la playstation 5 pro sale en noviembre dentro de unos poquitos días pero también dentro de unos meses va a salir la nueva serie de tarjetas de nvidia y de amd y todos los que se estén cambiando posiblemente vayan a tener ya en por muy poco dinero una gpu equivalente o superior a una playstation 5 entonces el tema es que esta noticia de la que ustedes han visto en el título en la miniatura habla acerca de que capcom está vendiendo más en pc que en switch playstation 5 y xbox combinadas o sea saquen ese número y es que resulta que en la primera mitad del año fiscal 2025 capcom ha vendido un 54% de unidades en pc así es señores 54% de unidades vendidas han sido en pc esto hace que las consolas que podríamos decir bueno pero las consolas tienen el otro 46 por ciento realmente ni siquiera es realmente alrededor del 40 por ciento porque capcom también tiene algunos juegos en móviles aparentemente y de ahí también proviene otros ingresos así que el 40 por ciento únicamente es de todas las consolas combinadas y esto es la primera mitad el año pasado este número de pc era el 48 por ciento habiendo crecido este año un 6 por ciento lo que nos hace ver que es la única plataforma de videojuegos que realmente está creciendo porque si sacamos cuentas se dice que prestación 5 está vendiendo a un ritmo muy parecido a playstation 4 y esto lo único que me hace pensar es que el playstation 4 y playstation 5 están estancadas no vienen de los mismos años recordemos playstation 2 vendió 152 millones o 160 del último número que dio jim ryan mientras unos 10 millones en una y en que uno 20 millones 18 millones algo así y así hemos tenido pero el mercado de consola no se está expandiendo prácticamente se está manteniendo igual no es por nada que playstation está sacando todos sus juegos en pc porque pc es el formato del futuro es a donde va a terminar y yo apuesto lo que quieran que microsoft lo sabe ok microsoft por eso apostado también por todo día uno en pc pero lo que yo apuesto es que microsoft está trabajando en un sistema operativo o una versión de windows o una interfaz para windows dedicada completamente al gaming yo creo que esta es la parte que microsoft está intentando ahora integrar si esto de la consola portátil es cierto y por qué digo esto porque lo que ha demostrado este index es que hay un mercado enorme en pc del que la gente quiere pertenecer por qué porque yo por ejemplo me he comprado no sé dragon age bell guard me he comprado el god of war ragnarok y resulta que el mismo juego que compré para pc lo puedo jugar en string deck o sea no necesito comprar otro aparato y otra versión del juego para jugarlo es una única versión que funciona en una infinidad de sistemas puedo hacer stream a otro equipo puedo hacer string a otros televisores puedo hacer string de mi propia máquina puedo jugarlo como dije en este index 720 manera portátil pero llego a casa y los juegos 4k 120 fps ok una versatilidad que no te da ningún otro sistema en el mercado actualmente y del cual la integración se complica demasiado sobre todo cuando hablamos de juegos en formato físico porque al tener tus juegos en formato físico ya me dirás tú cómo vas a hacer si vale station mañana sacar a una consola portátil digamos una playstation 4 portátil y usted tiene toda su colección de juegos en físico cómo haría para jugar a esos juegos de manera portátil en tu playstation 4 portátil si no tienes ni siquiera donde meter el dividir entonces lo único que se van a beneficiar de eso serían los que hayan comprado los juegos en formatos digital si así lo quieres pero empecé no tenemos estas restricciones porque te puedes comprar un este index te puedes comprar una roga la y lo que tú quieras y vas a seguir disfrutando de todo ello entonces los el discurso constante es que empecé son unos piratas al 70% piratea no sé qué números que se inventan de cualquier parte porque no tienen números no tienen valores pero se inventan eso ok pues déjeme decirle que aunque esos números son verdad y el 70% piratea pues aún así está vendiendo más empecé que en las consolas que no están pirateadas o sea que donde hay todavía más negocio independientemente de si se piratea o el 70% piratea sigue siendo pc porque imagínate tú si el 70% está pirateado según ellos y sólo el 30% está comprando y ese 30% le está dando a cap con más ventas que todas las consolas juntas yo creo que aquí esto nos dice mucho de lo que está pasando con el pc ok entonces esto este tema de las ventas como dije lo estoy haciendo como una excepción ok porque no a mí no me interesa estar constantemente hablando del tema de las ventas pero es que si estoy molesto siempre con esa superioridad moral que tienen los de consola los que se creen de consola porque o es que nosotros si compramos juegos pues no no el pc es la plataforma donde más está vendiendo donde muchos juegos están vendiendo mucho más el de ring vendió más en pc de witcher vendió más en pc cyberpunk vendió más en pc el bardo gay vendió más en pc y estoy seguro que grand theft auto hace más dinero en pc y si la estrategia de rockstar es de sacarlo en consola y luego en pc no es otra que porque saben que hay algo que se llama comprar dos veces porque muchos que tienen pc no van a aguantar la espera y se lo van a comprar en consolas para luego volverlo a comprar en pc cosa que si lo sacasen en pc directamente eso no pasaría además evidentemente red de red en shun 2 fue un juego extremadamente bien optimizado así como el grand theft auto 5 cuando salieron en pc recordemos que el grand theft auto 4 fue un completo desastre a día de hoy es un juego que va muy mal y estoy seguro que quieren el tiempo extra para dar la mejor versión que es y ha sido siempre la de pc entonces todo esto ok si bien es cierto que hay problemas no todos los por son buenos no todos los por siempre salen perfectos no hay dudas de que el pc está mucho más allá en términos gráficos y de capacidad que las consolas a día de hoy una la web 2 para 3 son cyberpunk para 3 son black micrón para 3 y todo esto hoy en día las consolas no se van a actualizar hasta dentro de tres años más o menos o sea y hoy ya dentro de unos meses tendremos una cpu mucho más potente de lo que hay hoy y dentro de unos años pues ya volver tendremos la serie 6000 de envidia y ahí apenas posiblemente estén saliendo las próximas consolas de nueva generación entonces el pc va a ir siempre un paso adelante él por ejemplo el próximo a salir dragon age belgaard se ve mucho mejor empecé más opciones de ray tracing empecé y tanto es así que incluso en unos títulos que se han anunciado para playstation 5 pro de la propia sony creo que no sé si el spiderman o el rachetan clan que trae algunas opciones adicionales de ray tracing no trae tantas opciones de ray tracing adicionales como si tenemos empecé tras que empecé hay digamos tres efectos en consola le han agregado un segundo efecto para de esa manera tener dos es decir que ni siquiera en ese caso la propia sony puede igualar lo que podemos hacer empecé y ojo no se trata de que porque empecé juguemos a más gráficos jugamos mejor en el sentido de que seamos superiores a la gente de consola ni nada por el estilo ese no es el punto el punto de este vídeo es simplemente tratar de que ya dejen el mito uno de la piratería de que todo que sí que hay gran piratería como en todas partes está switch está pirateada ok y no olvidemos que playstation 1 playstation 2 drinkas y todas estas consolas fueron completamente destruidas por la piratería o sea que no es que en consolas son unos santos que no han hecho nada la r4 quien la recuerda la 3ds se han sido consola extremadamente pirateada la nintendo switch está pirateada la wii aquello fue una destrucción como piratearon esa consola de hablar de piratería como que si son superiores porque claro como si la playstation 4 no se hubiera pirateado o que hay publicidad en youtube de tiendas en el perú que te la venden con juegos instalados ya o sea por dios y esto no es de ahorita esto viene de hace años ya que la playstation 4 se puede piratear entonces no me vengan con ese cuento de superioridad moral porque creen que ustedes los de consola son unos santos que o no dios mío nosotros si compramos que nosotros salvamos a la industria eso por un lado por el otro también está la superioridad moral no de creer que en consola es donde más se vende que en consola es donde más se le da que no no tampoco ok si un modo de jugar no ha vendido tanto en una empecé como ha podido vender en playstation 5 simplemente porque lo han sacado dos años después donde muchas de las personas interesadas seguramente habrán tenido una playstation 5 o playstation 4 para jugarlo porque recordemos que ese juego que también salió para playstation 4 entonces al final del día cada una de estas personas a lo mejor yo lo jugué yo me lo compré empecé otra vez para traerles en el análisis pero ya yo lo había jugado y platinado en playstation y de hecho yo me estoy deshaciendo de casi todo mí porque es que no tiene ningún sentido no tiene sentido tener consolas que donde vas a jugar a una peor calidad si te gusta el pc ojo y eso es a lo que voy aquí no se trata de que es que los de pc somos superiores no lo que queremos es que empiecen a entender que toda esa superioridad moral de piratería o de ventas realmente es ya un mito el pc es la plataforma más importante fortnite también es donde más se juega empecé call of duty genera más dinero empecé que en playstation lo quieran o no quieran por qué porque es así porque empecé no hay que estar pagando muchos servicios no hay que estar pagando online para muchos juegos los juegos salen relativamente más económicos tienen más opciones te regalan juegos entonces vamos a dejar la superioridad moral porque de esta noticia donde capcom ha vendido más empecé que las tres consolas juntas ustedes han visto alguien hacerse eco de esto de todo esto a no 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 de todos los que hablan de ventas te van a hablar solamente cuando les conviene para pues digamos un poco impulsar su narrativa ok y la verdad es que me cansa un poco porque me parece injusto que se le esté llamando piratas a la gente que por jugar empecé que se le está llamando que no compra un juego por estar empecé cuando las los números y la estadística demuestran que la única plataforma que realmente está creciendo cada vez más además por la digamos la longevidad que puede tener un pc porque lo puedes tener tanto tiempo solamente después cambiándole un componente donde en steam está batiendo siempre récord de más personas conectadas y de la plataforma con más usuarios y una base instalada mayor es justamente empecé luego efectivamente hay juegos que han sido siempre asociados a una consola y no puedes esperar que la gente que está creciendo con un pc vaya necesariamente de un día para otro a darte las mayores ventas ok pero una cosa que yo quiero hacer entender es que por ejemplo cuando un juego sale empecé ese mismo juego se puede vender hoy y dentro de 10 años en consola no puedes en consola no puede o se aseguran de tener la retrocompatibilidad o tienes el problema de que pues el juego de play 3 no te lo pueden vender hay juegos de play 3 que emplee se puede ser empecé puedes seguir jugando ok oa día de hoy y en playstation no hay manera de jugarlo a menos que os pague el servicio online y rogando que estén en el servicio streaming porque sabemos que no están todos los juegos pero empecé si podemos entonces si por ejemplo salen el 2 remake ciertamente venía mucho más en playstation 5 pero es un juego que ha estado siempre de manera casi exclusiva en playstation 5 porque tuvimos unos ports bastante nefasto en una época en donde quizás el pc no era digamos la plataforma más importante y el pc siempre se veía como una plataforma de segunda y pues el por qué han sacado y algunos los porque sacaron de la sacanza de elegir para pc dejan extremadamente que desear entonces evidentemente no puedes pensar que te vas a ganar al público de esa manera sin embargo las ventas han sido relativamente ok empecé vendiendo algo así como 200 mil copias al menos en su semana inicial donde el 80% se vendió en playstation y el 20% empecé ok pero estas ventas pueden ir aumentando poco a poco ok se van a mantener allí más gente va a entrar en lo que es digamos el mercado de pc va a ir conociendo más el silent hill lo va a conocer y luego cuando saque una segunda parte todo esto va a aumentar no por algo el de ring vendió más en pc que en console así que yo lo voy a dejar por aquí porque creo que es un video más largo de lo necesario pero quería dejarlo claro porque yo creo que hace falta ya que quizás así como hay canales que son de son y canales que son de xbox voy a tener que canales que son de nintendo voy a tener que hacer este un canal de pc porque es que pareciera que están completamente a la indefensión y que todo el mundo que lo único que hace es atacar a los usuarios de pc con insultos varios y hablando desde la mayor de la ignorancia así que bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego